perro sabe que sería una chimba pero de verdad hacer un vídeo ahora que estamos en europa como llevando medallas el mundo entero duro sí o qué va a fuego niña parcero mi llave la buena todas las chinguitas y todos los parceros prepárense porque como ustedes saben comenzó esto la guaracha mijo la guaracha sabes que mono no le niegue qué chinga 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 qué chinga